¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! Vegeta, pensé que habías desaparecido en el infierno Pero mírate nada más Hermada Yosama fue muy listo al haberte dejado con vida Por lo que veo a él también le gusta arriesgarse No hay tiempo que perder Vegeta, no pongas peros y colócate este arcillo en la oreja derecha ¿Para qué? Si te pones este arcillo podrás fusionarte conmigo en tan solo un instante ¿Fusionarme? Así es, si unimos nuestros poderes Nacerá un guerrero con habilidades jamás comparadas Déjate de bromas, no creo en esas tonterías Vegeta, haz lo que te digo Puedo sentir otra presencia muy poderosa Pero sigue siendo la misma basura que los demás Y aunque se fusione con otro ¡No! Vegeta, no tenemos otra opción Es la única manera de ganarle a Majin Buu ¿Por qué diablos tengo que fusionarme contigo? Si de eso se trata, prefiero que me extermine ¡No quiero rebajarme! ¡Ya los encontré! ¡Ya los encontré! ¡Ya está aquí! ¡No seas tonto Vegeta, no lo detendrás con ese poder! Por favor, ponte este arcillo en la oreja ¡No lo haré! ¡No tiene caso que me siga suplicando! ¡No! ¡Quítate! ¡Acabaré contigo! ¡No! 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 Te conozco. En otra ocasión había peleado contigo. ¡Basuras como ustedes nunca me detendrán! ¿Qué sucede? ¿Ya se resignaron los dos? Vegeta, no podrás con él. Majin Buu incrementó sus poderes. Ya no es el mismo con el que peleaste al principio. Esta vez es capaz de matarte en un instante. Conozco a la perfección el poder de este maldito monstruo. Aunque me digan eso, no me detendré. ¡Es inútil! Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Recuerda que soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin. ¡No puedo retractarme! ¡Yo soy un guerrero Saiyajin! ¡No puedoographias de los Saiyajin! ¡No puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me atrapó! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Adelante peleen al mismo tiempo! ¡Por mí no hay problema! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Ya no sigas peleando, Vegeta! No importa cuántas veces lo intentes, no podrás ganarle. La única manera de ganarle es fusionándonos. ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¡Vegeta! ¡No lo haré! Su tumba estará al pie de estas rocas, me parece una buena idea. ¡Por favor, Vegeta! ¡Este no es el momento para comportarte así! ¡Si no hacemos algo, todo terminará! ¿Qué, no lo entiendes? ¡No te obedeceré! ¡Cuando tuvimos la oportunidad de pelear, me ocultaste tus verdaderos poderes, los cuales superaban a los míos! ¡Eres un tramposo! ¿Eh? ¡Observé todo desde el otro mundo! ¡Y vi cómo te transformabas en Super Saiyajin 3! ¡Me tienes harto! ¡Eres muy exasperante! ¡¿Tú crees que me fusionaré con alguien como tú?! ¡Pues no! ¡Lo... lo siento mucho, pero lo hice porque la transformación del Super Saiyajin Fase 3 tiene un límite de tiempo, Vegeta! ¡Sigue diciendo todas las excusas que quieras! ¡Lo que no cambiará es que evitaste pelear conmigo! ¡Eso no te lo perdonaré! ¡Estuviste subestimándome! ¡No estén perdiendo el tiempo! ¡Ya dejen de charlar! ¡Si ustedes no piensan atacarme, yo empezaré con esta pelea! ¡Cuidado! ¡Es ahora o nunca! ¡Es ahora o nunca! Imposible No hay forma de ganarle No quiero aceptarlo Pero la tierra volará en mil pedazos Será el fin de todo No me interesa Vegeta, ese canalla de Majin Buu se comió a todos A Krillin, a Milk Y también a Bulma A Picoro A Gohan A Goten Y por último a Trunks Ese sujeto los absorbió para aprovechar sus poderes ¿Por qué crees que Majin Buu se volvió invencible? ¡Piénsalo bien! Si no hacemos algo El sacrificio de sus vidas será en vano Nosotros tampoco pondremos resistencia Y nos matará ¿Eso es realmente lo que quieres Vegeta? Kakaroto Si tú y yo nos fusionamos ¿Estás seguro de que venceremos? De eso no estoy seguro Lo que te puedo decir es que tú y yo Tendremos poderes inimaginables Es hora de que descansen en paz para siempre ¡Dámelo deprisa! ¿Eh? No estés perdiendo el tiempo Entrégamelo ya ¡Vegeta! ¡Se terminó este juego! ¡Maldición! Era el lado derecho, ¿verdad? Vegeta, quiero informarte algo Una vez que nos hayamos fusionado Jamás podremos regresar a la normalidad ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Solo a ti se te ocurre Decirlo en estos momentos, insecto ¡Este será su fin! Es todo lo que tengo que hacer Ahora sí salvaremos a la tierra ¡Estoy listo!